exactamente, se ha quedado estático completamente, muy cabrito ahí está completamente estático completamente estático ahora parece que se está moviendo despacio otra vez hacia la derecha sí, hacia la derecha y ascendiendo hasta que ahora se pasa el autobús por acá el qué? el autobús ah, pues no tengo ni idea, yo como no me muevo en autobuses ala, otro, debajo de él, otro ay, qué bueno chaval, qué bueno mira, 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 mira lo estás viendo? sí, lo estás qué bueno chaval y los dos estáticos, ahora mismo están el de arriba se está moviendo ahora ahí los tienes, tío eh, que se me desenfoque toda la cámara chaval ahora, ahora ya se van cada uno por un lado y además han disminuido la luz están en flash ahora mismo están en flash y cuando están en flash olvídate de grabarlos es imposible y allí sigue ¿eh? de allí y allí y allí y allí y allí